Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. El tema de hoy es parte del espíritu de la poblanidad. Es la talavera, y qué mejor que talavera uriarte, la fábrica más antigua de Puebla, la fábrica en general más antigua de Puebla desde 1824, es la octava fábrica más antigua de toda la República y más aún es la fábrica de la talavera en activo más antigua del mundo. Esto es el resumen de todo el proceso de la talavera, desde la elaboración en el barro con dos tipos de barro, barro blanco y barro negro, que una vez dada la forma entran al horno a 850 grados para obtener la pieza en lo que nosotros llamamos jagüete, que quiere decir galleta náhuatl. Después las piezas se sumergen en una solución de esmalte, después se les da el diseño con los estarcidores, ahorita vamos a pasar al área de estarcido, que sirven como guía para los pintores, luego se pinta y luego entra al horno por segunda ocasión a 1150 grados durante 12 horas. Y esos son los colores que utilizamos, los colores tradicionales de la talavera, el amarillo, el verde, el naranja, el azul cobalto, que es el más característico, el negro y el azul fin. Este horno estuvo en funcionamiento desde 1824 hasta 1997 más o menos y las piezas allá adentro estaban cerca de una semana cosiéndose. Si me pregunto a mí qué es la talavera, es el producto cultural más refinado que tiene el país. O sea, no es una artesanía, es un producto cultural. Oye, aparte es parte del espíritu poblano. Es parte del espíritu poblano, desde luego, y además lo interesante es que en la talavera, en los diseños de la talavera, se reflejan los siglos de historia prácticamente de la humanidad. Poca gente lo logra ver de esa forma, pero si ustedes ven un diseño de talavera, puedes ver influencias chinas, influencias árabes, influencias claramente españolas, influencias portuguesas, influencias prehispánicas. El azul cobalto como color se asoció siempre con la historia de Puebla, es el color de Puebla, el blanco y el azul, porque son los colores de la Virgen. Es muy característico de México. Es muy característico de México, pero de Puebla hasta del equipo de fútbol. Este es el área de tornos y aquí es donde se les da forma a las piezas de tamaño relativamente pequeño. Aquí vemos cómo colocan el barro en estos cubos o cilindros grandes de barro y cada artesano va tomando la cantidad de barro que necesita para ir dando la forma. Para ir midiendo los tamaños de las piezas, utilizan el alambre que ya previamente les ha dado el tamaño de la pieza que quieren hacer. Ninguna pieza ni en su forma ni en su tamaño va a ser exactamente igual a la otra. Aún en el proceso del barro hay como varias etapas, ¿no? En la forma de moldeado. Y pues las piezas se pueden secar aquí y se esperan hasta que estén secas o pasan a un cuarto, vamos pasándoles a cuartos en los que hay menor humedad, pero muy gradualmente. Si las piezas se secan muy rápido, corren el riesgo de reventarse o de generar burbujas o de hacerse grietas que van a causar un desastre en el horno. Bueno, estamos ahorita en el almacén de Jaguete o Sancocho, que es lo que les comentaba. Es ya cuando el barro ya se secó, entró al horno por primera ocasión a 850 grados durante 10 a 11 horas y sale en este color naranja. Obviamente todas las piezas cuando salen del horno tienen pequeñas imperfecciones que tienen que ver con, pues desde la forma en que lo levantó del torno o la forma en que sacaron del molde la pieza. Entonces van a tener pequeñas rebabas o burbujitas. Pues lo que ellos están haciendo en toda esta área es lijar la superficie para dejarla completamente lo mejor preparada posible para recibir el esmalte. ¿Cuánto tiempo se lleva la manufactura de una pieza? Dependiendo del tamaño. Bueno, si la pieza es muy grande, una pieza de este tamaño, por ejemplo, puede tardarse cuatro meses en secarse. ¿Cuatro meses? Sí. Aquí es la única parte de la talavera donde tú vas a ver el barro. Y es que estas piezas van a entrar al horno así, puestas de esta forma, ¿no? Entonces, si yo las pongo así, se me van a pegar en las placas que están en el horno. Entonces, pues sería una tragedia porque luego como las despego de las placas. Al consumidor le permite ver que está tratando con barro real de talavera, ¿no? Incluso las imitaciones de talavera se toman la molestia de pintar en naranja la parte de abajo para hacer creer que es barro. Pero en realidad es una cerámica blanca o una pasta blanca que pintan de naranja. Otra de las cosas más importantes es el marcado de las piezas. Todas deben de traer, mira, el logo de Uriarte. Es una I y una U por nuestro fundador Ignacio Uriarte. Y llevan DO4, que es la denominación de origen 4, y la fundación de la fábrica en 1824, así como la fecha de fabricación. Además, las piezas cuando te las vendan deben de traer un certificado de autenticidad y un holograma. Tenemos un área como... que tiene más que ver no tanto con la creación de obras para venta comercial, sino para la creación de obras de arte, en la que invitamos a artistas plásticos a hacer obra en talavera. Y eso son proyectos especiales. Entonces el artista viene y trabaja desde las formas, los que quieren trabajar formas, o los que son pintores trabajan sobre formas ya dadas, ¿no? Entonces tú le puedes entregar un tibor a José Luis Cuevas y te pinta un tibor. En el patio tenemos un tibor, el tibor más grande del mundo, pintado por Raúl Anguiano. Tenemos cerca de 1.200 diseños, entre variaciones, cambios de color, etc. 1.200 opciones, ¿no? Talavera no es una cosita de la provincia de México. Es un producto de lujo que puede ser un luxury brand con cual sea. Cuando hablas de Hermé, de esas grandes marcas francesas, italianas, pues ¿por qué no tenemos un mexicano en este nivel? Cosas hechas de mano fino. Los americanos, canadienses, europeos, cuando hablas de cosas hechas de mano, pues son fascinados. Entonces el mercado donde, no, aquí en México por seguro hay grandes mercados, estamos haciendo ahorita de remodelación de varias haciendas, pero el extranjero encanta porque de hecho de mano es algo que ya casi no existe, ¿no? En los países más o menos. Entonces el mercado fuerte, de verdad. Un americano entra de visita a esta fábrica y pone de rodilla casi. Entonces de lunes a viernes a las 11 de la mañana es posible dar recorridos a cualquier persona que nos visite. Y damos recorridos también en inglés. ¿Cómo te quedó el ojo? Esto es Talavera Poblana. Esto es orgullo de Puebla. Tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariano. ¡Gracias!